La verdad es que estamos en la semana con la que hemos soñado tanto tiempo, en la semana de los play-offs en Cáceres, en la semana de disfrutar de un partido de play-off en nuestra casa, por lo tanto es una semana de fiesta, una semana de celebración, de disfrutar de algo conseguido con mucho esfuerzo y trabajo durante toda la temporada y de recoger los frutos de un ambiente excepcional el viernes en el multiuso, después de tanto sacrificio durante el año. Y con esa premisa hemos empezado la semana, desde que llegamos aquí a las ocho y media de la mañana el lunes, todos tenemos en mente que es nuestro día para disfrutar de lo conseguido, del logro de meternos en play-offs, de disfrutarlo con nuestra gente y de competir al máximo para intentar ganar un partido obviamente muy complicado, pero que nadie nos va a quitar la sonrisa de la boca porque vuelven los play-offs al multiuso. Y con esa premisa hemos empezado la semana, como os digo. La semana obviamente ha ido muy marcada por lo sucedido en los partidos de Lleida, lógicamente hemos tenido que controlar muchísimo las cargas de estos tres días, hemos tenido que controlar muchísimo a los jugadores, hemos tenido que resetear en cuanto al juego y en cuanto a cómo y por qué perdimos los dos partidos, no únicamente la segunda parte del segundo. Y obviamente trabajar en esa mentalización ante lo que para nosotros es un reto, que no hay que exponderse. El reto es ganar un partido allí, ya hemos jugado cuatro partidos contra ellos y no hemos conseguido ganarlo ninguno y ese es nuestro reto. Y nuestro reto pasa por hacer un trabajo defensivo que no lo llevamos haciendo especialmente en el último mes y sí que hemos mejorado muchísimo en ataques, en líneas generales, pero tenemos que mejorar esa defensa que nos ha llevado en muchos momentos de la temporada a llegar a los play-offs. A partir de ahí nos esperamos al mejor rival porque creo que Lleida lo ha demostrado, es un grandísimo equipo, una plantilla excepcional con jugadores de un altísimo nivel. Yo lo dije después del segundo partido, cuando me preguntaron cómo podía convencer a la afición para que viniese. Pero qué mejor que ver a Reiner, que ver a Carrera, que ver a Shaquille Kler, que ver a Miguel González, que ver a Juan y Marcos, que la verdad es que es un chico que a todos nos encanta verles jugar, aunque nos haga mucho daño a nuestro equipo. Pero qué mejor motivo que ver a un grandísimo equipo, al tercero de la liga en el multiusos y esperar un bonito y precioso espectáculo de baloncesto. Creo que eso es lo más importante, que nuestra afición disfrute del partido, que creo que es algo que es vital, que creo que es lo que tienen que hacer, que creo que tienen que apretar desde la educación, que tienen que apretar ahí, pero desde el disfrute, que creo que es algo muy importante, que esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo y el espectáculo es para los espectadores, para que disfruten de un deporte tan bonito como el baloncesto y que sea una noche fantástica y pase lo que pase, que todo el mundo salga de aquí contento por ese espectáculo, por el que ha pagado y viene a ver. ¿Qué lecciones ha sacado de los dos partidos para aplicar en el tercero? Primero que creo que el equipo sabe lo que tiene que hacer. El equipo, tanto tácticamente como mentalmente, sabe lo que tiene que hacer. Creo que nos hemos ido del partido por muchos motivos en varias fases de los dos partidos, en varios momentos de los dos partidos, y creo que el equipo sabe que no se puede ahogar en discusiones completamente estériles con los rivales, con los árbitros, con el público, porque al final lo que hace es perjudicar tu juego y no saca lo mejor de ti. Te dispersas en momentos importantes del partido cuando lo que tienes que estar es centrado. Los play-offs son eso, son ver el pabellón de Lleida precioso, con toda la gente con sus camisetas, apretando mucho, porque yo me quedo con eso. Más allá de que, bueno, pues ha habido mucha tensión. Y yo creo que eso es clave, que eso es clave, que la mentalización que debemos tener es importante, porque aquí nos van a apoyar a nosotros. Y claro, nosotros tenemos que afrontar con valentía a ese público empujándonos, 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 pero todo viene de la cabeza. Tenemos que estar muy duros mentalmente, estar tranquilos en los momentos difíciles, estar serenos. Y cuando hablamos de disfrutar de los play-offs, es que yo disfruto cada día con mi trabajo. Unos días me he enfado más, otros días me he enfado menos, pues yo disfruto con cada día de mi trabajo. Hay días que llego a mi casa y me entran ganas de matarlos a todos y hay días que llego a mi casa y me abro una cerveza con una sonrisa en la boca para decir, joder, qué bonito es mi trabajo. Entonces, decir que lo vamos a disfrutar no es decir que vamos a salir allí mañana a verlas venir y que pase todo y que nos aplaudan al final porque en este equipo se lo ha pasado bien durante el año. Es disfrutar defendiendo, disfrutar corriendo, disfrutar con el equipo, con tus compañeros, con el banquillo y aprovechar al máximo cada oportunidad que nos deje el rival. Y esas son las lecciones que tenemos que aprender de los dos partidos. Y nos han hecho mucho ganas de los dos partidos. Sí, yo no... Me va a costar decir esto, pero es que el esfuerzo que están haciendo Jorge y Mateo es digno de alabar. O sea, creo que no somos lo suficientemente conscientes de lo que esos dos chavales están haciendo. Y probablemente sea por mi culpa, por no intentar, por no llorar al respecto, por no decir que Mateo prácticamente no entrena, por no decir que Jorge le está costando correr de campo a campo. Claro, es muy complicado, es muy complicado. Pero es que esto es el momento. Entonces, Juan y Sreiner, es que solo puedo tener palabras de elogio como jugador y como persona. Porque como persona es un 10. Y le conozco poco. Él no se acordará, pero tuvimos un cruce en Andorra. Yo llevamos cuatro partidos contra él. Y me parece un jugador 10 y una persona 10 en cuanto al trato en la pista con sus compañeros. Y creo que Marcos va a llegar muy alto. Y sí, sí, sí. Estamos teniendo problemas con ellos, pero confío plenamente en que mañana estoy seguro que el que esté delante de ellos lo va a intentar al 100% de sus posibilidades. Dirías que hay una motivación extra más todavía. Ya no sé por ser prior, sino por ser rotas allí, por ser rotas en liga, por alargar esto hasta el domingo como mínimo. Sí, hay una motivación extra. Yo quiero decir una cosa, pero quiero rebajar la tensión que hay. Y eso es así. Hay una motivación extra, pero es que es normal que estamos jugando unos play-offs, que esto da un premio a jugar una Final Four. A nosotros se nos tacha de equipo violento y de equipo duro. Lo primero es que esto es un deporte de contacto. Y tenemos jugadores con unas características que si tú vas a hacer una bandeja no te van a dejar hacerlas. Vas a intentar taponarte. Y eso a veces da lugar a acciones un poquito más impactantes, pero nada más lejos de la realidad. Luego, yo mis valores no hacen... Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me han gustado, gestos que han hecho nuestros jugadores. También es fruto de la tensión y no todo el mundo la aguanta. Yo aguanté todo lo que se dijo allí y no pasó nada. Y la realidad es que, vuelvo a parecer que yo lo que no lo he hecho en tres años, pero a Carlos Toledo sale sangrando de la nariz, que creíamos que la tenía rota, por un codazo, Mateo sale sangrando, Roma tiene puntos en la cara. Pero yo... Es que eso es fruto del baloncesto. Es fruto de los contactos. Y yo lo veo así. Pero las toallas que había en el banquillo estaban todas llenas de sangre. O sea, no podemos tachar un equipo de violentos por jugar con contacto. Que el baloncesto es un deporte de contacto. que Carrera lo hace lo hace muy bien cuando gana la posición. Y nadie se queja. Entonces, creo que todos hay que rebajar un poquito la tensión. Que esto es un deporte. Que esto es un disfrute. Que va a haber contacto. Que va a haber situaciones tensas. Que va a haber tal. Pero no deja de ser un deporte. Es un deporte. Un deporte con el que disfrutar. Un espectáculo con el que disfrutar. Y ya está. Y fuera. Y que todo el mundo esté tranquilo. Y que nuestra gente disfrute mucho. Es una noticia que hemos sacado las gradas. Las gradas llevan sacadas en este pabellón 20 años. Yo no sé cuántos años llevan las gradas puestas. Si no se han puesto antes es porque estaba en COVID. Es que parece que también es una noticia increíble. Es como, mira, estos tíos han sacado las gradas. Claro. Pues saca las gradas. Claro. Que tenemos que poner a nuestra gente a ver el partido. Pero de verdad. Hay que rebajar el nivel de crispación. Y bueno, que parece que es que vamos a jugar aquí. No, vamos a jugar un partido de baloncesto. Unos play-offs fantásticos. Que todo el mundo se lo pase bien. Que todo el mundo disfrute. Y por supuesto, si podemos ganar ir al cuarto que las camisetas verdes estén en la grada. Y no sé si me he excedido con todo esto. He sido muy vehemente, pero es que yo duermo muy tranquilo con todo esto. No me preocupa de hacer eso. Es que Cáceres quiere baloncesto. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres. Vestir negros unidos son Cáceres.